Baby Buzz ¡Wow! ¡Construyamos una casa como los tres cerditos! ¡Ok! ¡Tú serás el lobo! Construyamos una casa ¡Hey! ¡Cargadora! ¡Brum, brum, brum! Y ahora, ¿qué necesito? ¡Muchas cajas rojas! ¡Pum, pum, pum! ¡Pam, pam, pam! ¡Los autitos trabajan! ¡Pum, pum, pum! ¡Pam, pam, pam! ¡Mira mi casita roja! ¡Oh! 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 ¡Jo construiré una! ¡Mírenme! Construyamos una casa Pequeña grúa, brum, brum, brum ¿Y ahora qué necesito? ¡Muchos palos verdes! Pum, 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 pam, pam Los autitos trabajan Pum, 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 pam, pam Mira mi casita verde ¡Ja! ¿Puedes ayudarnos a construir una casa? ¡Ajá! ¡Claro! Construyamos una casa ¡Hey! Trabajamos juntos ¿Qué necesitamos? ¡Cajas, llantas y palos! Pum, 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 pam, pam Los autitos trabajan Pum, 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 pam, pam Una casa especial Pum, 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 pam, pam Los autitos trabajan Pum, 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 pam, pam Una casa colorida ¡Ja, ja, 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 ¡Niños, dejen de jugar! ¡Oh, oh, oh no! ¡Mis niños! ¡Mamá Alto! ¿Qué está pasando? ¡Mis niños han desaparecido! ¡No se preocupe! ¡La ayudaré a encontrarlos! Autito amarillo le encanta jugar Perdió a su mamá ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está mi mamá? ¡Mini! 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 Tengo miedo ¿Qué debo hacer? No la encuentro ¡Mini! ¡Mini! ¡Ay, mami! ¡El autito en peligro está! ¡Patrulla, allá voy! ¡Nada que temer! Autito, aquí estoy ¡Cariño! ¡Mami! ¡Mami! Autito Rojo le encanta jugar Perdió a su mamá ¿Qué debo hacer? ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Mami! ¿Dónde está mi mami? Tengo miedo ¿Qué debo hacer? Volando en el cielo ¡Mami! ¡Mami! ¡Estoy volando! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡No se preocupe! ¡Yo me encargo! ¡Hola! ¡El audito en peligro está! ¡Patrulla, allá voy! ¡Nada que temer! Autito, aquí estoy ¡Mi bebé! ¡Mami! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Niños, por favor! ¡Manténganse cerca de su mami cuando salgan! ¡Nunca jueguen solos! ¡No lo volveremos a hacer! ¡Gracias, patrulla! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Patrulla, vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Mi sirena desapareció! ¿Has visto mi sirena por aquí? Es rectangular, parece una caja Yo te ayudaré, vamos a buscar ¿Es tu sirena? No lo es ¿Entonces qué es? Una caja sorpresa ¿Has visto mi sirena por aquí? Es rectangular y hace sonido Yo te ayudaré, vamos a buscar ¡Punchi, punchi, punchi! ¿Es tu sirena? No lo es ¿Entonces qué es? Una altavoz ¿Has visto mi sirena por aquí? Es rectangular, roja y azul Yo te ayudaré, vamos a buscar ¿Es tu sirena? No lo es ¿Entonces qué es? Un imán ¡Ladro! ¡Detente ahí! ¡Guiu, guiu, 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 patrulla vamos! ¡Guiu, guiu, guiu, cuenta conmigo! ¡Guiu, guiu, guiu! ¡Au, bájame! ¡Jajaja, adiós! ¡Jajaja! ¡No! ¿Quién se llevó mi sirena? ¿Quién fue? Es rectangular, brilla en rojo y azul Y suena así ¡Guiu, guiu, guiu! Creo que vi lo que buscando está ¿En dónde está? Allí está Eso es, ahí está ¡Bien! ¡Mi sirena! ¡Wiu, wiu, wiu! Patrulla vamos ¡Wiu, wiu, wiu! Cuenta conmigo ¡Wiu, wiu, wiu! Patrulla valiente ¡Wiu, wiu, wiu! No puedes huir ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! Encontré mi sirena ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Ach! Un mapa del tesoro Oye, excavadora Si me ayudas a cavar en busca del tesoro Te daré la mitad ¿Tesoro? ¡Hagámoslo! Excavadora, a cavar Excavadora, a cavar Cava la tierra en busca del tesoro Cava con su gran pala, a cavar Cava con su largo brazo, a cavar ¡Conseguimos dos cajas! ¿Puedes quedarte con la pequeña? Yo me quedaré con la grande ¡Guau! ¡Muchas caracolas! ¡Mi nariz! ¡Tu nariz me quedó gigante! ¡Déjala reírte! ¡El verdadero tesoro debe estar por allí! ¡A cavar! Excavadora, a cavar Excavadora, a cavar Cava la tierra en busca del tesoro Cava con su largo brazo, a cavar Cava con su gran pala, a cavar ¡Conseguimos dos cajas! ¡Puedes quedarte con la corta! ¡Puedes quedarte con la corta! ¡Yo me quedaré con la larga! ¡Un molinete! ¡Mi grosero! ¡Pareces un mandril! ¡Ah! ¡Deja de reírte! ¡Voy a encontrar el tesoro! ¡Sigamos cavando! ¡A cavar! Excavadora, a cavar Cava, cavar, cavar, cavar Cava, cavar, cavar Un hoyo gigante ¡Cuidado! Cava un hoyo gigante ¡Cuidado! ¡Y encabó tantos hoyos! ¡Que alguien nos ayude! ¡Hol, por favor, ayúdanos! ¡Hey! ¡Hol nos ayudará! ¡Hol nos ayudará! ¡Hol nos ayudará! ¡Hol nos ayudará! ¡Deben dejar de cavar! ¡Miren! ¡La gente se lastimó! ¡Lo siento mucho! ¡Lo digo en serio! ¡Hol, eres el mejor! ¡Soy un camión de construcción monstruo! ¡Sí! ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ayuda! ¡Nunca volveré a cavar! ¡Hey! ¡Camión de bomberos! ¡Eres genial! ¡Yo también quiero ser un camión de bomberos! ¡Soy travieso! ¡Un auto malo! ¡Voy a apagar incendios! ¡Qué tan difícil es! ¡Yo también puedo ser un camión de bomberos! ¡También soy valiente a otros! ¡Puedo ayudar! ¡Hey! 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 Yo también puedo ser un camión de bombero También soy valiente a otros puedo ayudar Mírame esto es muy fácil para mí Na 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 no es difícil para mí Soy genial, un automano Voy a pagar incendios Que tan difícil es Yo también puedo ser un camión de bombero También soy valiente a otros puedo ayudar Mírame esto es muy fácil para mí Oh no, 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 hay problemas que debo hacer ¡Mario, ayúdame! ¡Camión de bomberos! ¡Por favor, ayuda a mi niña! ¡No eres un camión de bomberos! ¡Que alguien me ayude! Soy el súper camión de bomberos Tengo una misión ¡En camino estoy! Apagar incendios no es fácil como crees Ayudó a la gente con mucho cuidado Ya no tengan miedo, ¡vamos conmigo! Aquí estoy, el camión de bomberos ¡Gracias, el camión de bomberos! ¡Ayuda! Nunca volveré a fingir ser un camión de bomberos ¡Cinco autitos! ¡Hola! Encontrarán muchos tipos de comida en la pista Elijan frutas y verduras saludables para correr más rápido ¡Prom, brum, 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 brum! ¡Preparados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya! ¡Cinco autitos! ¡Brum, brum, brum! A un autito le duele la barriga ¡Llamamos a la ambulancia y ella nos dice! ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! 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 Autitos, brum, brum, brum A un autito le duelen los dientes ¡Sí! ¡Oh! ¡Llamamos a la ambulancia y ella nos dice! ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Tres autitos! ¡Brum, brum, brum! ¡Un autito! ¡Vamos a la ambulancia y ella nos dice! ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¿Ha? ¡Ohh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dos autitos! ¡Brum, brum, brum! ¡A un autito le arde la boca! Llamamos al camión de bomberos y él nos dice ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! Un autito, brum, 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 un autito ¡Cruza la línea de meta! Llamamos a todos y todos, dicen ¡Eres la mejor! ¡Oh, no!